Soy de lo que sus pesadillas están hechas. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing del Spider-Man de Tom Holland con el Integrated Suit Final Battle Edition de la película Spider-Man No Way Home de la marca S.H. Figuarts. Esta versión a comparación del Marvel Legends sí trae cabezas sin máscaras y como toda figura de S.H. Figuarts también trae un montón de accesorios. Entonces acá tenemos al Spider-Man de Tom Holland Spider-Man No Way Home Spider-Man Integrated Suit Final Battle Edition y ahí lo tenemos y miren todos los accesorios que trae. A ver, por acá atrás los podemos ver ahí en algunas poses y ahí podemos ver que tiene su caja de hechizos de Doctor Strange y una máscara ahí para que la sostenga en sus manos. Entonces no vamos a perder el tiempo y vamos a sacarlo. Ajá, y ahí lo podemos ver. Tiene ahí un rostro ahí con daños de batalla. Acá está medio sonriente. Ahí están las manos. ¿Qué tenemos por ahí? Interesante. Y acá están las telas de araña. Muy, muy chévere. Entonces ahora vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos al Spider-Man Tom Holland con el Integrated Suit de la película Spider-Man No Way Home y se ve bien la figura. Me gusta mucho la pintura y cómo brilla con la luz. La figura sí parece tener buenas proporciones y un buen esculpido con detalles en todo el traje. Y sí, yo creo que la figura se ve bien. Uy, ¿qué tiene ahí en el cuello? Hay una fallita ahí de pintura. Lástima, lástima. Entonces antes de mostrarla más detalle, déjeme medirla ahí. Está en sus cinco pulgadas y media. Entonces déjenme mostrarles la figura acá un poco más cerca. Y acá notamos los detalles de las telas de araña. Hay un poco de relieve y textura, pero no tanta textura como acá en la parte azul del pantalón. O mejor dicho, en todas las partes azules se puede sentir el relieve y acá lo podemos apreciar mejor. Acá en el abdomen también podemos apreciar los detalles ahí, las telas de araña. Y sobre todo acá, este tremendo diseño que me gusta cómo brilla con la luz, todas las partes en dorado. Y acá en el pecho podemos notar ahí los rayones que vendrían a ser los daños de batalla. Una vez más, todo lo que es azul también tiene bastante textura. Y lo mismo podemos apreciar acá en los brazos. Acá en la espalda tiene ese bonito diseño que resalta en el color dorado. Y ahí también hay un poco de textura y hay algunos detalles que se ven muy bien. Y acá en estas partes de color rojo podemos apreciar ahí el gran diseño con las telas de araña que tiene bastante relieve también. Y a ver ese esculpido de rostro también se ve muy bien. Y ahí tenemos unos cambios de ojos. Ahí tiene una expresión diferente que ya lo vamos a estar probando. Entonces vamos a ver qué tal se mueve este Spider-Man. Ahí movemos la cabeza y vamos a tratar de cubrir esa mancha. A ver, para adelante, para atrás. Ahí muy bien. La figura tiene articulación mariposa, como pueden apreciar. Tiene articulación acá que movemos muy bien. Doble articulación en los codos. Ya ve esas manos que ya viene la figura haciendo puños. Y vamos a ver ahí si gira muy bien. Acá el pecho se mueve bien. Ahí podemos rotar, girar. Ahí más o menos. Sí, está muy bien. Acá la cintura no se mueve mucho. A ver, hay que tener mucho cuidado, ya saben. Ahí yo creo que es lo máximo que da. Acá podemos abrir las piernas muy bien. Y para adelante, para atrás también se mueven bien. Acá podemos mover el muslo ahí un poquito más o menos. Sí, tenemos doble articulación en la rodilla. Y acá el pie lo podemos mover para adelante, para atrás. También gira. Y la punta de los dedos. Uy, miren ese detalle. No me había dado cuenta. Muy chévere. Entonces esta figura parece que va a sufrir un poco para algunas poses. Porque no podemos doblar acá el abdomen. Yo creo que si empujo mucho ya se va a salir esta parte del cuerpo. Eso de repente es una de las fallas que le estoy viendo. Esta figura no se va a poder mover bien. Entonces de repente le podemos quitar algunos puntos por esa razón. Pero ahora que me estoy acordando, la figura de Tobey Maguire tampoco tiene esta articulación. Entonces aparte de ese problemita, vamos a decir, yo creo que la figura sí se mueve muy bien. Y si se va a dejar posar bien chévere, tenemos que ser un poco creativos. Entonces ahora les voy a mostrar lo que la figura trae. Por supuesto que trae acá su tremendo manual. Que si no fuera por esto no me hubiera dado cuenta. Que esta palanquita que está ahí es para abrir acá atrás. Y es para una base que obviamente no trae la figura. Y ahí le ponemos esta partecita. Y ahí entra la base. Por acá podemos ver la máscara que mostré en la caja. Y ahí están todas las manos. Son seis pares de manos. Y acá podemos ver los ojos que parece que están un poco más cerrados. Bueno, ya lo vamos a probar. Por este lado vemos las cinco telas de araña. Dos chiquitas, dos medianas y una grande. Acá tenemos la caja de hechizos de Doctor Strange. También está bien detallada con un bonito color dorado. Y ahí con bastantes detalles muy chéveres. Y por último acá tenemos las otras dos cabezas sin la máscara. Y yo creo que me gusta más esta ahí con daños de batalla. Con arañones, media sucia. Esta de acá se ve más o menos. Se ve más o menos. No está tan mal. Tiene un aire ahí a Tom Holland dependiendo del ángulo. Esta de acá yo creo que se parece más. Las dos figuras tienen bonitos detalles ahí en el cabello. Bonita pintura. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle acá a este Spider-Man. Alguno de sus accesorios. Yo creo que lo primero que voy a hacer es cambiarle de manos. Cambiarle ahí de ojos. A ver qué tal queda. Entonces acá tenemos al Spider-Man de Tom Holland de No Way Home. Con el Integrated Suit. Lo tenemos en una pose clásica. En una pose que lo hemos visto hacer varias veces en las películas. Y acá le he cambiado de manos. Tiene las manos extendidas. Y también le cambié ahí los ojos. Con ayuda de esa palanquita que vino. Que también ayudó para que puedan salir fácilmente esos ojos. Y se ve cool. Se ve un varaz. Se deja posar muy bien. Definitivamente de esta manera. Entonces ahora vamos a ponerlo en otra pose chévere. Y vamos a traer ahí sus telas de araña. Hagamos eso. Entonces ahora acá lo tenemos sosteniendo la caja de hechizos. Acá le he cambiado de manos. Ahí para que esté tirando su tela de araña. Y acá para que pueda sostener mejor la caja. Dependiendo de la pose. Se puede quedar ahí. Si no de repente se va a caer. Porque a ver si lo tengo así. Se cae. No. A menos de que lo zamaquee. Pero no. Se ve muy bien así la figura en esta pose. Ahí cuando esté escapando de Doctor Strange. Entonces ahora acá lo tenemos usando la telaraña más larga. Ahí como si estuviera jalando ahí la caja de hechizos. Quitándose la Doctor Strange. Acá le tuve que cambiar de manos. La mano especial para que sostenga esta tela de araña. Y sí. Se ve muy bien. Se ve muy bien ahí el gran Spider-Man. Y entonces ahora acá lo tenemos con la otra cabeza. Y lo tenemos sosteniendo ahí su máscara. Y en verdad no soy muy fan de este esculpido. Ahí también le he encontrado ahí otras fallitas. Ahí un costado. Me ha decepcionado este rostro. Yo creo que si lo posamos ahí para unas fotos. Como si fuera de noche. De repente se pueden esconder ahí algunas de las imperfecciones. Y quedaría más o menos dependiendo de la perspectiva de la luz. Pero así con esta luz blanca podemos ver todas las imperfecciones. Y que no se parece mucho a Tom Holland. Pero de la cabeza para abajo ahí sosteniendo la máscara. Yo creo que sí se ve muy bien. Y entonces ahora acá le he prestado este glider del Green Goblin de Marvel Legends Retro. Le hemos cambiado de cabeza y de manos. Lo tenemos ahí con la cabeza. Que tiene las cicatrices, las manchas, las heridas. Y así se ve súper cool. Ya me gustaría que este glider tuviera ahí una punta. Pero por ahora esto va a funcionar hasta que llegue el otro Green Goblin. Y así se ve súper cool Tom Holland. Y creo que también me hubiera gustado que tenga otra expresión. De repente molesto mostrando los dientes. Acá como que se ve muy tranquilo y relajado. Y pienso también que la gente de Sech Figuarts se arriesgó un poco más con la figura de Tobey Maguire. Con esos rostros que a algunos no les gusta. A mí sí al final me terminaron de convencer. Pero tiene una cara ahí media graciosa Tobey Maguire como ya saben. Entonces los rostros de este Spider-Man Tom Holland no son muy expresivos. Los dos prácticamente tienen la misma expresión. Ahí serio sin sonreír, sin nada. Entonces ahora acá tenemos al Spider-Man de Tom Holland. Con el Integrated Suit de la película Spider-Man No Way Home. Y lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias. Otros universos, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Flash. De McFarlane Toys, la versión Gold Label. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del único e incomparable Marty McFly. De volver al futuro de la marca NECA. Estas tres figuras de diferentes marcas tienen diferentes escalas. Pero este personaje de Marty McFly como ya sabemos es medio chaparrito, medio chatito. Entonces la figura es un poco más chica. La mayoría de las figuras de NECA están a un promedio de 7 pulgadas. Al igual que las McFarlane Toys. Y entonces ahora acá tenemos a Spider-Man al lado de otros personajes de otros universos, otras franquicias. Pero de la misma marca. A la mano derecha lo tenemos al lado del Batman Michael Keaton. De la película Batman 1989. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Goku Super Saiyan 4. Estas figuras están casi casi del mismo tamaño. El Batman ahí le gana un poquito por los cuernos. Y Goku ahí por el cabello, por esa tremenda melena. Pero también tenemos que considerar que Tom Holland es un actor chaparro. Y ahora acá lo tenemos al lado del Iron Spider. También de S.H. Figuarts, la versión de la película Avengers Endgame. Y la diferencia más notable, aparte de los colores del traje, son las proporciones. La figura del Iron Spider es un poco más delgada. Mientras que en esta nueva versión la figura es un poco más gruesa. Han querido que parezca que está un poco más musculoso. Está más agarrado. Está mamón. Entonces ahora acá tenemos a estas figuras de S.H. Figuarts. Pero le hemos puesto las cabezas sin la máscara. Y creo que la versión nueva se parece un poquitito más a Tom Holland. Como dije, no soy muy fan de este esculpido. Pero dependiendo del ángulo, la perspectiva, la luz se puede ver mejor. Otra cosa que me doy cuenta es que esta figura nueva con el traje integrado es un poquitito más alta. Entonces ahora acá tenemos a este Spider-Man al lado de la versión de Marvel Legends. Que vino en el paquete de tres con Toby y Andrew. Figura que también tiene el Integrated Suit, el traje integrado. Y esta figura de Marvel Legends yo creo que sí es muy buena. Me gustó mucho, pero esta nueva versión de S.H. Figuarts es superior. Y creo que es mejor en lo más importante, que son las proporciones. Su cuerpo se ve más realista a como vimos en Tom Holland con el traje en la película. También creo que me gusta más cómo brilla la pintura. Especialmente las partes doradas y rojas de esta figura nueva. Y las figuras están casi casi del mismo tamaño. La de Marvel Legends le gana ahí por un pelito. Y ahora acá tenemos estas figuras, pero con las cabezas sin la máscara. Y ninguna de las dos me convence. De repente esta figura de S.H. Figuarts como que se parece un poco más. Y de repente como mencioné, el ángulo, la perspectiva, la luz. Puede que sea la razón por lo cual se vea un poco mejor. Y entonces ahora acá lo tenemos al lado de la versión de Tobey Maguire de S.H. Figuarts. También de la película Spider-Man No Way Home. Y creo que me gusta más el diseño del traje de Tobey Maguire. Pero me gusta más la pintura del traje de Tom de esta nueva figura. Y algo que muchos de ustedes comentaron en la review de las figuras de Marvel Legends. Y es que la figura de Tobey Maguire y Tom Holland deberían ser del mismo tamaño. Y acá estoy viendo, vamos a decir, el mismo problema. No sé por qué yo siempre pensé que Tobey Maguire era un poco más alto. De repente con los años se ha achicado. Si entras a Google para buscar la altura de los dos actores. Dice que los dos son del mismo tamaño. Pero acá en el caso de estas dos figuras, yo creo que la figura de Tobey es más alta. Pero por un pelito también. Y entonces ahora acá tenemos estas dos figuras de S.H. Figuarts. Con las cabezas sin la máscara. Y como dije, me gusta mucho el esculpido de esta figura de Tom Holland. Esas heridas y manchas lo hacen ver más realista. Aunque me hubiera gustado otra expresión. Y entonces acá tenemos esta figura de Spider-Man de Tom Holland. Con el traje integrado Final Battle Edition. De la gente de S.H. Figuarts. De la película Spider-Man No Way Home. Y esta figura está decente. Está lejos de ser perfecta. La mía personalmente me ha venido ahí con algunas fallitas. Y algo que también de repente me puedo quejar son las articulaciones. Especialmente en el abdomen. Por esa falta de articulación no lo podemos poner en alguna de esas poses chéveres. Que estamos acostumbrados con Spider-Man. Aparte de eso, me gustó mucho la pintura. Los detalles en el traje. Pero sobre todo esas proporciones. Entonces, ¿te recomiendo esta figura? Yo creo que depende. Depende si ya tienes al Tobey Maguire y vas a comparar al Andrew. Depende también que si solo coleccionas Marvel Legends. Entonces estás contento con las figuras del Tree Pack. Y de repente tienes una de las figuras que vino con el rostro de Tom Holland. Y no quieres pagar por el precio más grande de esta S.H. Figuarts. Pero yo creo que si eres fan de Spider-Man. Eres fan del Spider-Man de Tom Holland. De las películas del UCM. Yo creo que sí necesitas a esta figura en tu colección. Entonces, bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.